Saludos señores, buenas tardes, buen provecho, a celos por pipá. Y no hay quien te aguante, no es celos por pipá, no hay quien te aguante. Yo no sé cuál es el problema. Usted cabildió, usted cabildió saludar al presidente. Marco está tranquilo. Usted cabildió saludar al presidente. Hasta Celado y Ramón Cuello que estaban conmigo cuando el presidente me mandó a llamar. O el que nos mandó a llamar, esto es un cabildeo señores, esto es un cabildeo, esto es un cabildeo. A propósito, se me escapó saludar a mi amigo Adán Cáceres, el que estaba, tíralo de nuevo desde el principio. Que en la foto aparece Adán Cáceres, el jefe de ese que está ahí en llave mío. Jovencito. General en llave mío. ¿Seguro? El jefe del cuerpo. Porque Muñoz, sí, porque Muñoz era de Meta Deportiva. Y yo era jefe de Muñoz. ¿Usted era jefe de Muñoz cuando él estaba aquí? En Meta Deportiva. Claro, claro. Yo no soy jefe subido. Pero entonces, oiga, no, no, usted no es mi jefe. Tenga solo claro que usted no es mi jefe. Bueno, yo entiendo, yo entiendo que todo lo que se hace en Meta, yo soy el jefe. No, 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 usted no es mi jefe. Yo soy de aquí y ese programa es mío como es de usted también. Yo soy de la que inició este programa. Eso fue, dame las imágenes de la entrega del Canal 4 por parte del presidente de la República que entregó ayer la, las, la, la, toda la, la infraestructura. Vamos a escuchar a Ramón Tejeda Riz, nuestro director. Vamos a escucharlo, a ver si se oye. Es decir, presidente, que hemos cumplido. Y cuando digo hemos cumplido, ha cumplido usted. He cumplido yo. La radio televisión dominicana es hoy una institución nueva que paga de manera religiosa a su personal, que ha mejorado significativamente los sueldos, que paga a tiempo a todos sus suplidores y que no tiene deudas pendientes. La señal de nuestros medios de comunicación es mil veces más robusta. Llega a los más remotos rincones del país y la imagen del Canal 4 RD es admirada por nacionales y por extranjeros. Hemos reactivado estaciones que estaban abandonadas y apagadas como las de Pedernales, Dajabón, Guanito en San Juan de la Maguana y La Jot en Barahona. Y actualmente trabajamos en la rehabilitación de la estación de La Romana borrada por el huracán George en 1997. Rehabilitamos satisfactoriamente el anfiteatro, el área de parqueo, la cocina, el comedor. Rediseñamos con un toque moderno la fachada, la instalación de una jardinería y la impermeabilización de todo el área del techo. A los 62 departamentos entre los que se incluyen los administrativos de estudio de radio y de televisión, de prensa, de redacción, programación, salón de eventos y de reuniones, pasillos, etcétera, se les hicieron remociones y reposiciones de partidas comunes como pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, plafones, lámparas modernas, acondicionadores de aire, además de la instalación de un ascensor. Bien, bien, ahí está. Hasta la seguridad está aquí en este canal ahora mismo. Ahí está. Eso fue la entrega del edificio de la Corporación Estatal de Radio y Televisión o de la Radio Televisión Dominicana, donde comenzó la Televisión Nacional en 1952. Ahí está totalmente remodelado una planta física realmente hermosa con unos colores llamativos, yo creo que muy atinado. ¿Y vio ese reportaje de los artistas hablando? Un reportaje de los artistas. Excelente el reportaje que se hizo donde los diversos artistas que vienen al programa de Soyla, básicamente, que es el programa de espectáculo que se hace aquí en el canal, se aprovechó su presencia y se le hizo, se le hacía una pregunta con relación a la planta televisora y lo cierto es que esto está bonito. Y los empleados. Debemos sentirnos orgullosos. Y esa actividad hay que reconocerlo, estuvo muy organizada. Pero vamos a volver a lo del presidente. Me dicen que el presidente de que lo vio le dijo a usted, Lalo, Lalo, pero yo te lo veo. Lalo, y la reina del Caribe. Hablamos de bolivor, hablamos de bolivor, el presidente y yo. Pero él mismo le dijo así, Lalo. Yo lamento que ustedes, algunos, se molesten. Yo siento realmente, lamento que algunos estén incómodos. No, 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 no estamos incómodos, estamos bien. Deberían estar contentos, orgullosos de que el presidente sea amigo mío. Lalo, yo pienso que el presidente lo veía a usted a las 11 de la noche. Ahora a las 12 es difícil que el presidente lo vea. Bueno, pero él dice que me vea y no le creo. No, creanle. O sea, usted lo duda. No, 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 ¿cómo voy a dudar? No voy a dudar. No, 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 no. Ya eso él me lo había dicho una vez que nos encontramos en Rancho Arriba también. En una actividad con los productores de invernaderos. Que él andaba y yo estaba en Rancho Arriba y pasé por la actividad. Y nos saludamos también en aquella oportunidad. Y me dijo algo parecido en aquel momento, que siempre me veía ahí tirando pa' que pico. Pero eso no solamente me lo ha dicho él, me lo han dicho presidentes anteriores también. Es como corresponde. Me lo han dicho presidentes anteriores. Y personalidades, me imagino. Con este humo siempre, solo por quererte a ti, sé que mi vida será así de esa manera.